Vamos a hablar un minutito una vez más y miramos el texto juntos a ver si puedo desarmar el rompecabezas que es este texto Señor, como escuchamos hace un segundo, si a él lo que queremos experimentar en esta mañana es la libertad que proviene de entender tu palabra, de entender quién sos y fundamentalmente entender lo que Jesús ha hecho por nosotros que esto nos libere para ser personas que viven de una manera completamente sobrenatural y conscientes de que solamente podemos vivir así si realmente experimentamos de una manera fresca y nueva la energía así que esa es la oración que juntos te hacemos ahora orando que use mi incapacidad y mis palabras con acento raro que bendiga y que edifique el corazón Señor es por Dios Amén Muy bien, les quiero contar que estamos, probablemente estás recibiendo una hojita la idea de estas hojitas es si querés tomar apuntes de algo que se dice, querés llevarlo a casa lo ideal sería que en algún momento hagas una recolección de todo el libro de Gálatas y tengas todas tus hojitas juntas, el día de mañana podés sacar, mirálo cuando vuelves a estudiar el libro y te sirva para poder entender y recordar algunas cosas yo no sé ustedes, pero yo me olvido a los 15 minutos de lo que me dicen entonces el tener algo para registrarlo ayuda, por eso es el objetivo de esto para mí en mi vida espiritual ha sido algo, un gozo, sentarme, escuchar personas que me edifican y poder registrarlo y 15, 20 años después volver y volver a ser ministrado por lo mismo que fue ministrado un día así que quiero mostrarles una foto si esto arranca y funciona seguramente ninguno de ustedes sabe quién es esta mujer su nombre es Leona Helmsley y esta señora era una millonaria que al momento de vivir tenía 12 millones de dólares para dejar como herencia a quien ella quisiera pues esta señora, teniendo un hijo y una hija, dijo yo voy a dejarle 6 millones de mi herencia a mi hermano y 6 millones de mi herencia a mi perrito menos mil dólares y dijo a mi hijo y les leo literalmente lo que ella dijo le heredo el placer de trabajar para ganarse la vida cosa que no hizo en 35 años a mi hija le heredo mil dólares para recordarle que el único buen negocio que hizo en su vida fue casarse con su actual marido su testamento su herencia para que vea que no es la única, estuve surfiando en internet últimamente hubo otra señora que se llamó Dorotea Edwards y ella dijo lo siguiente tenía un marcapasos en su corazón y dijo, cuando yo me muera quiero, mi última voluntad es que el marcapasos que tengo en mi corazón le sea, me sea sacado y le sea puesto a este perrito que se llama Sunshine le pusieron el marcapasos a ese perrito la última voluntad el testamento de esta señora se lo pusiera por más que había otra gente que lo necesitaba uno famoso León Toy Story dijo esto quiero que toda mi herencia todas sus posesiones fueran puestas dentro del tronco de este árbol tuvieron que hacerlo no quedó otra esta es una de mis favoritas esta señora que está acá mientras estaba casada su marido tenía mucho dinero y parece que tenía un carácter bastante especial así que ella no quería que su marido fumara puros y a él le encantaba fumar puros pero a ella no lo dejaba entonces su marido que tenía un montón de dinero el millonario entonces él en su testamento puso lo siguiente el día que yo me muera le heredo todo mi dinero a mi amigas y a mi esposa siempre y cuando ella fume tres puros por día de momento que deja de fumar los puros no puede acceder a la herencia interesante y esto es mi favorito y esto va a delatar un poquitito mi edad esta es una de mis películas favoritas cuando crecía desde el año 1985 y es una película fantástica porque siempre me hacía pensar que iba a dormir pensando en esta película este actor la película no sé cómo se tradujo aquí en España pero la traducción de esto sería Los millones del señor Brewster y la película habla de esto este hombre el negrito tenía un tío que era super archi recontra millonario tenía un montón de millones que él casi ni lo conocía entonces y él no tenía nada de dinero entonces cuando el tío está a punto de morir deja la herencia la única persona que tenía cerca era justamente este hombre y le deja la herencia pero le dice tenía una herencia de 300 mil millones de dólares 300 mil millones de dólares y le pone esta condición no sé si alguien la vio o se acuerda para que vos puedas heredar la herencia tenés dos alternativas vos heredás 30 millones o heredás los 300 millones pero pero para heredarlos tenés que en 30 días gastarte un millón de dólares por día y le da un montón de restricciones de las cosas que no podía hacer con el millón de dólares por ejemplo no podía decir bueno tomá, robé yo te quiero mucho te regalo un millón ah, para los pobres 3 millones no, había un montón de restricciones sobre cómo podía utilizarse ese dinero y no había forma y tenía de hecho tenía una abogada que estaba pegadita dentro del tiempo que lo iba mirando y lo iba viendo a ver si este hombre cumplió o no con todos los requisitos súper estrictos que le había puesto su tío querido y yo siempre me pensaba ¿qué hubiera hecho yo? si hubiera quedado con los 30 hubiera ido con los 300 millones pero muy 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 estrictos con las como se dice con las instrucciones que había dejado justamente para heredar ¿no? ¿cuál es el punto de todo esto que quiero decirles? está muy claro los testamentos no se pueden cambiar son incambiables hay que hacer lo que dice el testador no se puede elegir otra cosa eso es lo que dice el versículo 15 dice hermanos os hablo en términos humanos un pacto en realidad una mejor traducción es decir un testamento ¿sí? pero da igual es la misma idea un pacto un testamento aunque siempre los hombres este es el ejemplo que les acabo de dar a ustedes ahora aunque sea una relación entre los seres humanos una vez que es ratificado nadie le invalida ni le agrega condiciones no podés elegir decir no no voy a fumar los cuatro lo tenés que hacer si querés elevarlo no puedo decir no este marcapaso lo vamos a hacer para otra persona no es el testamento es lo que esta persona decía no se puede cambiar no se le puede agregar condiciones no se puede hacer absolutamente nada con un testamento ¿sí? entonces justamente esta es la enseñanza del versículo 15 y es súper importante poder entender esto ¿sí? si acordamos algo no se puede cambiar y la idea del texto es si entre los seres humanos esto es así si entre nosotros esto es así ¿cuánto más con Dios? ¿cuánto más con Dios? entonces obviamente la pregunta que uno tiene que hacerse ahora que le va a responder justamente el versículo 16 es ¿qué es lo que acordamos? ¿qué es el pacto que se ha hecho? acá habla de un pacto ¿no? que se hace entre alguien entre una promesa un testamento lo que sea como quieras llamarlo el versículo 16 lo que va a hacer es justamente identificar cuál es esa promesa o cuál es ese pacto que Dios hizo y lo va a identificar entre quién y quién fue hecho y dice ahora bien las promesas fueron hechas a Abraham y a su residencia y esto nos remonta a Génesis 12 un encuentro donde Dios tuvo con Abraham donde le prometió una cantidad de cosas y lo que el texto la enseñanza del versículo 16 resumida es lo que Dios le prometió a Abraham fue esto voy a decir a toda la humanidad a través de un descendiente tuyo Cristo no dice la descendencia como referencia a muchas sino más bien a una tu descendencia es decir a Cristo vuelvo a hacer vuelvo a un minutito al libro de Génesis Dios se encuentra con Abraham y uno dice uuuh Abraham nosotros diríamos era un héroe Abraham no es un héroe Abraham es una persona con vergüenza Abraham es una persona que tiene mucho dinero y encontramos hasta doble dinámica en la vida de Abraham Abraham es una persona que tiene bastante dinero que Dios lo va a decir aún más pero a la vez encontramos una cosa que para nosotros es muy difícil de pensar Abraham es una persona socialmente humillada ¿saben por qué? no tiene hijos y en ese contexto no tener hijos en el contexto judío en el contexto antiguo no tener hijos era seguramente estás haciendo algo malo para que Dios te castigue no teniendo hijos algo debe andar mal contigo para que esto no esté sucediendo o sea que normalmente pensamos ah este lo eligió porque era un gran hombre y el contexto social es todo lo contrario si hay alguien a quien Dios no va a elegir va a ser justamente a este hombre y justamente a este hombre le va a cambiar el nombre y va a decir vos yo te voy a ser un padre de multitudes a una persona grande a una persona que ya prácticamente no tenía posibilidad de tener hijos con una mujer que definitivamente no podía tener posibilidad de tener hijos y miren lo que Dios hace Dios escuchen esto muy importante Dios va a controlar dos mil años dos mil años de historia para cumplir con lo que dijo dos mil años años antes le dijo a Abraham yo voy a hacer esto con un descendiente tuyo y desde el momento que Dios dijo eso hasta que sucedió eso pasaron dos mil años a ver es como si yo te digo ahora a ti bueno en dos mil años un descendiente tuyo va a bendecir a toda la humanidad y vos te pensás a pensar y dices a ver yo no sé ustedes pero bueno esta es mi condición a mi apellido Transgéni que yo conozca le queda un descendiente y medio tengo dos niños bueno uno tiene mil años nada más por eso mi hija va a cambiar su cuchillo entonces no sé cómo se viene a España pero en fin siendo un varón normalmente por lo menos en Argentina a mi descendencia se puede acabar así que alguien me diga dos mil años después un descendiente tuyo X ahí dice pero para quién sos para hacer semejante promesa y Dios está diciendo voy a controlar todos los acontecimientos de la historia el universo entero todo lo que sucede en el mundo va a girar en torno a esto que yo te estoy diciendo ahora es más piensen un minutito a los descendientes de Abraham los van a meter como esclavos los van a llevar a Egipto los van a tratar de aniquilar los van a tratar de matar le van a suceder van a tener reyes que son un desastre piensa en la historia de los judíos son malísimos van a venir va a venir Babilonia nos van a llevar cautivos a Babilonia y uno dice pero evidentemente Dios olvidó su promesa evidentemente para que realmente esto suceda es fantástico lo que Dios está diciendo y el énfasis de lo que Dios está diciendo es algo que yo digo no va a cambiar y no depende en absoluto de ti Abraham depende de mí después de todo y exclusivamente de mí y lo que evidentemente el texto está diciendo es esto eventualmente lo que voy a hacer es entregar a alguien y ese alguien es Cristo y esa entrega va a ser algo lo más precioso que va a ser es va a permitir reunirnos una vez más a los otros les quiero contar algo hace qué sé yo ya siete o ocho años hice mi primer viaje a Sudán y estaba en Argentina y tardé literalmente cincuenta y ocho horas en llegar desde la puerta de mi casa hasta el lugar donde tenía que llegar en Sudán y un lugar realmente no muy agradable 38 grados de calor a la sombra en invierno así que en Bálaga es ahora que viene el verano especialmente imagínense cigan acondicionados víboras por todos lados serpientes no víboras yo aprendí la diferencia serpientes por todos lados comiendo ¿cómo se dice polotos acá? yo sé que no son polotos judías judías pregúntele a Martín que un día viene conmigo a Sudán no de esa forma un almuerzo merienda y cena judía 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 19 días así uno sale entusiasmadísimo porque uno sale con nada vamos a un viaje misionero vamos a servir al señor estábamos súper contentos pasamos por tres países diferentes veníamos en Francia veníamos en Italia veníamos en Egipto fuimos a Egipto fuimos a las pirámides un recorrido terrible finalmente llegamos a Sudán volvimos estoy en el vuelo viajando de Sudán si no recuerdo más creo que era Roma en un momento estoy mirando una pantalla como esa en Roma y a ver ¿cómo les explico? me encanta viajarlo disfruto como loco es una cosa más linda para mí poder conocer un lugar nuevo y me acuerdo que estaba mirando la pantalla y aparecían todos los distintos lugares de vuelo de opciones de vuelo que venían me puse a mirar ahí y decía Singapur Malasia Inglaterra Londres todos los distintos lugares que había las posibilidades para viajar y esto es lo que pensé les cuento digo en este momento después de estar 19 días y esto fue dos meses antes que mi esposa diera luz a Tomás segundo hijo digo en este momento después de estar 19 días alejado a mi esposa alejado a mi hija podés pagarme lo que quieras y podés darme un ticket para ir a cualquier lugar y a cualquier playa del mundo con todo pago al Caribe a Cancún a donde sea yo pensaba eso en la pantallita ¿no? a donde quisiera ir en este momento y les aseguro el único lugar del planeta donde yo quería volver era estar reunido otra vez con mi esposa y con mi hija Dios es mi herencia no son 300 millones de dólares no es un marcapasos no es ninguna no es el árbol con tronco el tronco lleno de cosas es él mismo la promesa que Dios hizo a Abraham es un día por medio de lo que Cristo va a hacer por nosotros el regalo que voy a hacer es mi propia vida para poder tener una relación cercana y contigo como alguien dijo una vez Dios es su mayor regalo Dios no te puede dar nada mejor que el mundo esta es la herencia esto es lo que él quiere que nosotros disfrutemos dicho de otra forma herencia que se nos promete es la posibilidad de vivir una relación colosalmente cercana y transformadora con Jesús pura y exclusivamente por gracia eso es lo importante del texto lo que el texto lo que el texto está diciendo es esto sin tener que hacer nada para ganarla y sin poder hacer nada para perderla es una promesa es algo que no depende de Abraham Abraham un tipo humillado en la cultura que no tenía hijos no depende de cuánto te esfuerces por tener hijos no depende de que te esfuerces por acortarle con tu concubina con tu esclava y tengas Ismael no depende de tus fuerzas depende de que yo quiero ayudarte depende de que yo quiero bendecirte incondicionalmente no dependas de que vos trates de controlar todo para que por dos mil años se termine de cumplir mi promesa depende de mí no hay nada que puedas hacer para ganarla no hay nada que puedas hacer para perderla el punto de todo esto justamente de una promesa es que es algo incondicional que no se puede cambiar y lo que el texto está queriendo resaltar es justamente esto Dios y mi ser camina con Dios no depende en absoluto de como yo vivo de como yo me comporto depende de una promesa de Dios y si entre los seres humanos es así que cuando una cosa se pacta no se cambia ¿cuánto más con Dios? ¿cuánto más con Dios? ¿cuánto más con Dios? y a entender esto por eso pongo mucho énfasis en esto es lo que va a tener sentido para que todo lo que viene después si no no vamos a entender nada del resto del texto y por eso Pablo hace énfasis acá versículo 17 el texto dice así lo que digo es esto la ley los mandamientos que vinieron 400 años más tarde no van a invalidar la promesa el pacto el testamento ratificado que hicimos anteriormente ¿cuál es la enseñanza del pasaje dicho de manera simple? es verdad Dios nos dio los mandamientos después que nos dio la promesa pero el texto está queriendo decir una cosa entiéndame que Dios nos dio los mandamientos pero no para cambiar la promesa no se puede agregar nada a lo que él había prometido que iba a ser incondicional y cuando uno lee esto la conclusión por eso hablábamos muy bien hace un ratito de la carta de libertad uno pareciera decir pero a ver yo no entiendo explícame bien porque no entiendo esto si vos me estás diciendo que no depende de lo que yo haga que no puedo agregar nada a un pacto que no puedo cambiar la herencia que no le puedo decir a la herencia bueno este marca paso por eso a otra persona ¿cómo fue que Dios dio los mandamientos después de dar la promesa? parece una contradicción parece que Dios está agregando algo y si leemos bien juntamente a los que siguen después y entendemos bien el texto no es idea la idea no es cambiarla porque los mandamientos justamente tienen otro propósito completamente diferente no es que Dios dijo bueno te voy a dar como el tío de la película te voy a dar 300 millones de dólares solamente si cumplí con esto con esto con esto pero para Dios si supuestamente Abraham dijiste te voy a dar 300 millones y nada ¿cómo es que entre 400 y pico años después ponés estas condiciones? si entendiste así el texto Pablo lo está diciendo si entendés así a Dios no lo estás entendiendo bien los mandamientos de Dios no tienen ese propósito no tienen el propósito de anular la incondicionalidad de Dios no tienen el propósito de anular lo que Dios prometió no justamente por eso va a enfatizar en el versículo 18 miren lo que dice porque si la herencia depende de los mandamientos ya no depende de una promesa pero Dios se la dio a la herencia justamente por medio de un pacto por medio de un condicional y lo ha dicho de forma simple pensad un momento si recibir la herencia o recibir una herencia depende de obedecer ciertos requisitos ya no depende o ya no es incondicional ya no es una promesa es una cosa u otra decidámonos es una cosa u otra habiendo entendido esto espero que todo el mundo se esté haciendo la pregunta que va a responder el texto ahora bueno, fantástico te entiendo y entonces ¿para qué son los mandamientos? ¿cuál es el propósito por el cual Dios da los mandamientos? justamente eso es lo que va a responder ahora de hecho si estuviste aquí el domingo pasado David compartió el párrafo anterior de Gálatas que nos habla hay muchos tiene muchos propósitos de los mandamientos pero nos habla de uno de los propósitos de los mandamientos y él lo resumió la semana pasada justamente el primer propósito de los mandamientos es que nos demos cuenta que no podemos vivirlos esto no está en esta porción del texto sino en el párrafo anterior estoy haciendo un repasito ¿sí? un resumen de lo que dijo David la última vez el propósito de los mandamientos es que yo me dé cuenta no puedo vivir así no puedo por más que me esfuerce no puedo vivir así y cuando me doy cuenta de esto de repente me hace caer en la realidad es decir si no dependo de la incondicionalidad de Dios estoy perdido ¿está bien? ese es el punto miren yo le puse una frase aquí que me gusta mucho Dios no te pidió a ti y a mí que digamos una buena vida no es ese el mandamiento de Dios Dios nos pidió que vivamos una vida que no podemos vivir es importantísimo que yo entienda esto Mateo 5.48 que dice ser vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto genial espectacular ¿algún candidato? ¿alguien vive así? el otro día estaba fue muy interesante esto fue muy lindo estaba con mi hija y siempre con mi esposa intentamos antes de que vayan al cole leerles algo y sentarnos con ellas y charlar un ratito sobre qué fue lo que le dimos y estaba solo con ella porque Tomasito estaba enfermo le puse a leer me puse a leer con ella el pasaje en donde apedrean Esteban y mientras estaba leyendo el pasaje lo conocen de memoria estaba leyendo el pasaje donde Esteban está siendo apedreado y en un momento cuando está tirando piedras él dice padre perdónanos porque no saben lo que hacen igual que Jesús hay un paralelismo entre Esteban y los impugnales terminamos de leer eso y le dije yo mismo estaba meditando en estas palabras y de repente cuando está hablando con Mica le digo le digo Miquita ¿qué te parece que enseña el pasaje? y Mica me dice que tenemos que perdonar a los que me lastiman y mientras estaba diciendo esto le di cuenta una cosa necesito guiar mejor a mi hija porque lo que le estoy pidiendo lo que el texto me está pidiendo que haga no es algo difícil es algo imposible ¿quién puede? a ver ¿algún candidato? juntamos unas piedras y te están tirando piedras y te están matando a piedrazos y dices padre en vez de enojarse en vez de estar con amargura adentro por la injusticia que le está pasando en vez de estar amargado en vez de estar enojado con Dios en vez de estar decir pero yo no estuve sirviendo tanto tiempo así me pagás Señor en vez de responder de esa forma mirando con un amor incondicional asombroso a las personas que le están lastimando diciendo padre perdón ¿alguno de ustedes puede vivir así? no puedo vivir así con mi esposa si cuando me lastima lo primero que sale acá es el volcán el punto de los mandamientos es tenés que ser igual que Jesús como lo hizo Esteban ahora vamos a ver cómo lo hizo Esteban pero tenés que ser igual que Jesús cuando yo me doy cuenta realmente lo que se me está pidiendo me doy cuenta que no puedo vivirlo ese es el propósito de los mandamientos entonces cuando me doy cuenta que no puedo vivirlo de repente digo si no es por la incondicionalidad de Dios si no es porque Él va a ser fiel aunque yo no sea fiel estoy perdido necesito gracia si no estoy completamente perdido por eso me dio los mandamientos para que vuelva a mirarse arriba no para que me esfuerce por cumplirlos para que vuelva a mirar la gracia de Dios el tercer propósito de los mandamientos que lo vamos a ver la semana que viene no lo vamos a ver ahora por eso lo puse en desorden es va a decir el párrafo siguiente es que sean un tutor una ayuda una guía una venida que me lleve de vuelta a Jesús eso lo va a hacer lo que vamos a ver la próxima vez desafío pregunta a ver cuántos saben de Biblia hechos Esteban siendo apedreado ¿cómo puede hacer Esteban para decirle a esta gente perdónenlos? la respuesta es muy simple está en texto Esteban está con los ojos mirando al cielo los cielos abiertos disfrutando de Cristo tanto al verlo que producto de que están disfrutando a Cristo Él puede decir Padre perdónenlos no tiene un corazón distinto a mí no tiene un corazón distinto a tuyo es una persona que está mirando a Jesús y disfrutándolo de tal manera que tiene la capacidad para hacer cosas que sólo Jesús puede hacer en él así que ahora miremos el texto otro propósito del mandamiento el que nos corresponde hicimos como una especie de sándwich vimos el párrafo anterior vimos el párrafo que viene después ahora miremos el párrafo que nos corresponde a nosotros el segundo propósito de los mandamientos va a decir el versículo 19 fíjense hasta va a ser la pregunta dice entonces ¿para qué fue a dar B? ¿para qué fueron dados los mandamientos? Nicolás tenés razón fantástico es incondicional es una promesa no depende de lo que yo haga de lo que yo no haga pero ¿para qué fueron dados? ¿para qué los dio después Dios tanto tiempo después? y la respuesta está en la frase que sigue la ley o los mandamientos fueron dados por causa de las transgresiones hasta que viniera Cristo dicho de otra forma los seres humanos estaban bien tan mal que había por causa de las transgresiones de la gente por causa de lo mal que estaban viviendo les tengo que dar algo que restrinja su forma de vivir hasta que venga Cristo así que segundo propósito de los mandamientos es restringir el pecado y les voy a explicar qué quiere decir esto en un segundo es restringir el pecado y les quiero mostrar una foto esto que ustedes están viendo acá es el Cairo y es muy interesante si alguna vez han ido a un país con esta característica de como se dice viales es es irrisorio o sea es fantástico uno va caminando por cada área por cualquier lugar de la calle fíjese los coches hay tan cantidad de coches aparte vas en el Cairo y es así es un concierto de bocina todo el tiempo tocando la bocina es un descontrol absoluto cada uno es como libro de jueces acá cada uno hace lo que le quiere lo que quiere es un descontrol total es impresionante realmente y uno tiene que ir ¿vieron el jurista ese froger que había en el año 80 que la ranita va tratando de cruzar mientras vienen coches del otro lado y lo que trata así se cruza la calle en Egipto para que ustedes me entiendan y la cantidad de coches que hay en Cairo es impresionante de hecho yo les puse esto acá que es una foto del Museo del Cairo porque siempre me quedó marcado esto a ver de este lado de la foto del Museo del Cairo hay como una gran rotonda ¿no? y me contaba un amigo que un hombre que estaba alojado en el hotel del frente al Museo del Cairo y tenía que cruzar la calle no hay puente no hay nada y justamente a los frogers ¿no? coches pasando y pasando y pasando no podía cruzar ¿sabes lo que tuve que hacer? llamar un taxi para que venga lo recoja te pegue la vuelta y lo deje en el otro lado ¿lo complicado que es? miren esto eso es Estados Unidos el polo opuesto miren el orden miren la perfección la simetría que hay cualquiera que ha ido y ha manejado por una autopista y sabe cómo funcionaba la cosa super a mí hasta que yo también en Argentina es un desastre pero comparado con Egipto somos paraíso pero es como que el espacio que se dan entre uno y otro cuando uno va por la autopista como todo el mundo no hay nadie en el stop acá cuando llegué a España yo miré el primer stop y un amigo mío que está acá hace mucho tiempo le digo un stop tenés que frenar y en algún lugar te hay que frenar entonces es una sugerencia es un ser paso en Estados Unidos no existe eso el stop es stop y frenás aunque no venga nadie a las 2 de la mañana y quiero hacerles una pregunta muy importante muy importante ¿ustedes piensan que la gente de Cairo tiene el corazón más podrido que la gente de los Estados Unidos? y por eso desobedecen o hacen lo que hacen el desastre y el caos que hay en el tránsito y la gente de los Estados Unidos ¿no? les voy a dar la respuesta es muy simple ¿saben por qué la gente de los Estados Unidos en la cual lo incluyo manejan o conducen de la forma que lo hacen? porque si no lo haces sabés que tenés una multa de 200 dólares y si te pasás un poquitito sabés que viene un policía y te la pone y no hay forma de bueno pero mire que no la ley en Egipto no hay ley y como no hay ley es un caos cada uno hace lo que quiere donde hay ley hay orden es restringida la cosa es minimizada la cosa un poquito ahora esto es lo más importante que quiero que entiendan ¿sí? la gente ¿por qué es un caos el tráfico en Egipto? porque todo el mundo quiere llegar a su destino de la manera más rápida ¿qué hay en el corazón? egoísmo ¿sí? ¿por qué no es un caos el tránsito en Estados Unidos? porque no quiero que me den una multa ¿cuál es la motivación? egoísmo afuera uno mejor que otro adentro los dos corazones iguales no quiero pagar los 200 dólares quiero llegar a tiempo porque no quiero pagar los 200 dólares obedezco la ley porque no me impongo como no hay ley porque quiero llegar temprano hago lo que quiero los dos tienen exactamente la misma motivación los dos corazones están igualmente podridos centrados en el hombre uno no es mejor que el otro entonces este es mi punto la ley los mandamientos pueden restringir el pecado pero no pueden cambiar el corazón el egipcio es egoísta el argentino es egoísta el americano es egoísta y los españoles cuando vemos que vienen al radar y nos avisan liberamos un poquitito y después vamos más rápido igual todos somos iguales obedecemos la ley lo único que hace es restringir por un pedacito de tiempo a qué velocidad voy por causa de estas lesiones fue dada la ley hasta que vengan mesías ¿me entienden? así que esta es la pregunta para nosotros y esta es la aplicación para nosotros que es el resto del tiempo que vemos pensando en esto yo te pregunto a vos ¿estás restringido? no está cambiado ¿ha cambiado tu corazón? ¿o simplemente estás limitado? Paul Goyer tiene una impresión que me gusta mucho que voy a hacer compartir con ustedes pero él habla de un lobo al que se lo ponen en una jaula y enfrente y se le ponen unos corderitos ¿no? el lobo está restringido dentro de la jaula pero se le hace agua a la boca porque lo que realmente desea es poder comer las ovejas no las puede comer porque está en jaula está restringido pero su corazón no cambió tiene un corazón de lobo todavía sigue deseando lo mismo que deseaba antes mi pregunta para ti es ¿estás restringido? ¿o has cambiado lo que ama tu corazón? es muy simple saber si estoy restringido o estoy cambiado la pregunta que tengo que hacerme es ¿qué amo? ¿qué es lo que mi corazón realmente ama? ¿qué es lo que me apasiona hacer? nadie a mí personalmente me tiene que obligar a mirarme toda la mañana delante del espejo para ver cómo están mis pelos ¿por qué? porque amo mi apariencia no creo que soy el único acá están todos muy bien arreglados lo que realmente amo nadie tiene que torcerme el brazo y decir ¡hacelo! 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 porque eso refleja lo que realmente ama mi corazón ¿qué ama mi corazón? la apariencia no quiero estar con todos los pelos preparados por eso voy y me arreglo ¿sí? entonces mi pregunta para ustedes es esta para mí es ¿estoy restringido? ¿estoy cercado por los mandamientos de Dios? ¿o estoy transformado por su amor incondicional? ¿o puedo mirar la incondicionalidad de su promesa y eso me hace vivir de una forma como dice Pablo su amor nos constrine su amor me destroza lo que Cristo hizo por mí transforma no solamente a mis acciones sino a lo que realmente hago por esto es muy importante entender esto la vida cristiana no se trata primeramente de hacer lo correcto no se trata de hacer lo correcto la vida cristiana se trata de amar lo correcto es decir a Dios se trata de encontrar placer en Él se trata de esta reunión que es decir a ver ofrecerme lo que me ofrezcas en este momento la cosa de la que yo más encuentro placer es en volver a estar junto con mi familia podés ofrecerme lo que sea no me importa porque lo que realmente me doy cuenta mi herencia mi gozo mi placer después de estar 19 días separados es no hay nada más cosa que me cause más placer que volver a estar con ellos nadie debe obligarme a encontrar placer en algo que deberíamos para placer piensen esto les voy a dar unos cuantos sinónimos acá leanlo su minuto piensenlo yo se la leo restringido limitado atado sujetado inmovilizado contenido reprimido pensá si esto ustedes escriben impedido amarrado encadenado trabado esposado enjaulado pero no cambia hay algo que todas estas cosas tienen en común todas estas palabras que yo les puse aquí y quiero que presten mucha atención a lo que voy a decir ahora todas las palabras tienen algo que las une que la persona está obligada a hacer algo que no quiere hacer cuando estoy amarrado quisiera estar amarrado cuando estoy esposado quisiera notarlo cuando estoy contenido reprimido cuando estoy en una jaula haciendo un logo quiero estar fuera para poder hacer lo que realmente quiero hacer ninguna de estas cosas se necesitan cuando uno realmente ha cambiado el corazón por eso el texto dice estas cosas fueron dadas mientras tanto hasta que llegue Cristo que puede hacer en mí lo que yo jamás podía hacer cambiar lo que desea mi corazón ese fue el propósito por el cual dio los mandamientos después de haber dado la promesa ¿me entienden? les voy a poner una cita de C.S. Lewis que es una cita complicada pero la voy a leer despacito y la voy a explicar porque es muy muy linda C.S. Lewis dijo esto escuchen dijo partiendo de que la cosa en sí misma es correcta es decir hago un stop escuchen un segundo lo que él está diciendo ahora es esto partiendo del hecho de que voy a dar dinero ahora para la gente de Nepal ¿sí? y voy a sacar de mi dinero para ayudarnos a ellos partiendo de de la idea de que vamos a hacer ahora algo correcto algo muy bueno ¿sí? y él dice mientras más le guste y mientras uno menos tenga que tratar de ser bueno mejor no tengo que cuanto más me guste hacer eso un hombre perfecto nunca actuaría por el sentido de responsabilidad siempre desearía la cosa correcta más que la incorrecta la responsabilidad es sólo un sustituto del amor de Dios y de las personas como una muleta que es un sustituto de una pierna la mayoría de nosotros es verdad necesitamos una muleta de vez en cuando pero por supuesto es de tontos usar las muletas cuando nuestras piernas pueden hacer el viaje por ellas mismas y esto es el ejemplo que está haciendo Pablo Pablo está diciendo quiero que entiendan cuál es el propósito de los movimientos la incondicionalidad de Dios es tan grande que es una es una es una promesa que le ha hecho hacia nosotros de darse a sí mismo por nosotros para que podamos disfrutar de una vida completamente diferente muy por encima de nuestras posibilidades para que nos diera un mandamiento no fue para que nos perseguimos por cumplirlo no podemos fue para que nos gine a Cristo y para que en Él podamos vivir de manera diferente y para que Él nos pueda cambiar no solamente en el externo y lleguemos a ser todos como si estuviéramos conduciendo al Estado de un mundo no, sí, verdad para que realmente cambie lo que es para nuestro corazón así que mi pregunta final para ustedes es para mí ¿disfruto vivir para Cristo o es una carga? y la verdad que la respuesta a esa pregunta depende de cuando me preguntes si soy franco con ustedes hay muchos momentos en mi propia vida hoy en donde vivir la vida cristiana es más una carga que un gozo pero justamente el punto de la incondicionalidad que me recuerda acá te haces Nico yo morí por ti y hice una promesa de incondicionalidad para que cada vez más vivas no la vida como una carga como alguna obligación algo que tenés que hacer sino algo que te cause la razón así que el gran objetivo de Dios es que vivir como Jesús llegue a ser un sinónimo de vida volante escuchen lo que puse ahí el gran objetivo de Dios es que vivir como Jesús es decir cuando yo empiezo a vivir de esta forma para mí no llegue a ser algo que no me queda otra tengo que ir a la iglesia es una porquería tengo que abrir la Biblia y leerla todas las mañanas o orar o responder mi esposa mi hijo mi jefe mi compañero de trabajo me responde mal y tengo que actuar como actúa Esteban que carga horrible que es esto no el punto es justamente al revés el punto de lo que Dios quiere llegar a ser en mi vida y en tu vida es volver a la cruz mirá la incondicionalidad del amor de Dios y de repente esto de una carga va a llevar a ser un gozo como te va a ver mirá a lo que es la experiencia que Él quiere es que yo le disfrute a Él ¿para qué? para eventualmente disfrutar y vivir conmigo muy bien vamos a hablar y terminamos señor yo quiero reconocer que soy el primero que pierde de vista que vos sos tu mejor regalo y te cambio por lo que el mundo me ofrece un ratito es una cosa otro ratito es otra mi corazón va detrás de un montón de cosas que no son vos te pierdo como dice el famoso himno me siento inclinado a apartarme de ti y lo siento lo percibo que me lleva un minuto nada más apartarme de vos no con mis acciones externas por ahí nadie lo ve pero en mi corazón me es tan fácil amar otras cosas y no encontrar placer en ti señor y además me es tan fácil creerme que me aceptás producto de cómo vivo y no producto de tu incondicionalidad y perder justamente esa libertad que vos crees que permiten a vos señor pido ahora que me liberes me regales me des ojos como Esteban no me des ojos como Esteban para poder ver Cristo en una magnitud distinta y diferente y que eso toque nuestro corazón nos permita no solamente cambiar nuestra conducta sino realmente cambiar lo que nuestro ser interior ama que lleguemos a cumplir con el hermano amén tomarte tanto a vos y tanto a las demás personas que realmente vivir la vida cristiana sea un sinónimo de vida lo anhelamos lo deseamos y te pedimos que lo produzcas en cada uno de los que estamos escuchando este momento para tu propia relación amén 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 Gracias. 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 Gracias.